Danica llega a los cines el próximo 13 de noviembre, es la nueva película de Michael Rowe, quien se ganó la Cámara de Oro en el Festival de Cannes hace unos años y ahora regresa a las pantallas y está nada más y nada menos que protagonizada por Demián Bichir. Los saludo a ambos, aquí virtualmente los recibo, con qué ganas de darles un abrazo, pero por lo pronto así se puede. Oigan, qué maravilla, qué maravilla que están los dos, regreso en la pantalla grande ya, en breve. Muchas gracias, Yuriria, ya nos podremos saludar personalmente pronto. Ay, sí queremos abrazarse, pero todavía es buena idea guardarse y tener la sana distancia. La verdad es que la película Danica, Mar de Fondo, pues es un gran regreso para ti, Michael. ¿Cómo te sientes? Gracias, pues muy feliz, muy contento de estar en las pantallas nacionales otra vez, es una película que hicimos con mucho cariño, mucho empeño y yo creo que nos quedó bonito, estoy contento. Es la nueva, no, es la Lolita Mexicana, Demián, y tú fuiste el encargado de irla contando junto con Michael, qué maravilla. Es una historia verdaderamente poderosa, es una historia muy puntual, valiente. Creo que Michael reta de distintas maneras a mucha gente, reta por supuesto a la industria porque es una película que en tiempos digitales se filma en 35 milímetros, con todo lo que eso implica porque además es una película de bajísimo presupuesto. También reta a los actores porque son escenas muy largas, de una sola toma, lo cual no solo significa un reto, sino una enorme bendición. Esa lente que te caracteriza, Michael, bueno, impecable a lo largo de toda la cinta. Tú estuviste a pleno rayo del sol grabando todo el tiempo, Demián, ¿cómo te fue con eso? Ese fue uno de los retos más importantes, sin ninguna duda, porque la historia completa sucede en una tarde, que tuvimos la fortuna de aterrizar en Altata. El pueblo de Altata en Sinaloa nos acogió de manera increíble, revuelto y ese mar maravilloso y lleno de sorpresas que por supuesto toman desprevenido a Armando, el personaje que yo hice. Mantener el maravilloso tono, la cartija que yo tenía, más bien cuija, porque las cartijas son más conciaditas, pero las cuijas son completamente blancas. Mantener ese tono durante las semanas que estuvimos ahí, que fueron muchas por la preparación. Lo que el espectador anda buscando es precisamente confrontarse con su propio yo, con su propia naturaleza, en donde el juego de seducción que es más viejo que nosotros mismos, me refiero a los seres humanos, no a Michael y yo, que ya tenemos canas, sino al que es tan antiguo como la historia del hombre sobre la tierra. Pero el verdadero fundamento de esta historia es qué es lo que hacen los seres humanos con esta libertad de tomar decisiones. ¿Cuáles son las decisiones que tú vas a tomar? ¿Hacia dónde va a ir tu vida a partir de un momento particular en la tuya? Exacto, el tema de las decisiones. Oigan y el encaso además, claro aquí Demian Bichir presente, protagonista, pero todos los demás actores y actrices están maravillosos, ¿eh? Sí, la verdad, tuvimos mucha suerte. Trabajar con Sashita, que es su primer película, la verdad, una persona tremendamente profesional, muy inteligente, muy talentosa y a la altura. Bueno, pues ya va a estar a partir de este 13 de noviembre en las salas de cine en nuestro país, con todas las medidas de sanidad, pero hay que ir, hay que ir a los cines porque no hay como ver, ya lo sabemos en la pantalla grande, estas producciones. Felicidades a ambos, enhorabuena y como dicen en inglés, break a leg, ¿no? La verdad a mí me gustó muchísimo Danica, esta película que, bueno, sabe a Michael Rowe por completo y sabe a Demian Bichir. Les mando un beso a los dos, están maravillosos. Gracias, Yuridia. Igualmente. Gracias, Yuridia. Cuídate. Bye. Vamos a la pausa. Regresamos.